No me puedo ir 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 No puedo escapar Se me ven por los ojos las ganas de salir No me puedo ir Ya no salgo más Agua sucia y rica Policía maldita mamita bendita Misarios de colores santos de algodón Cuáles buenos valores para quien perdón Dios está en la falta rezando en voz alta Haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca